Hola, el día de hoy vamos a liberar a una tlacuacha. Le puse nombre de Esperanza porque ella llegó en unos días que estaban siendo muy difíciles aquí en la región, donde vivimos un incendio muy grande. También empezó la lucha por lo del río Atoyac. También rescaté una camada de crías de tlacuache y ese mismo día me llegó otra. Entonces ella me ayudó a criarlos. Y lo que ella me hizo sentir en ese momento es que a pesar de que a veces hay momentos muy malos, siempre hay esperanza y por eso es que le puse ese nombre. El día de hoy ya se va libre con sus crías. Esperemos que le vaya muy bien y pues le dedico esta liberación a todas las personas que están luchando por defender a la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! Y también vamos a liberar a este tlacuache macho. Esperemos que le vaya muy mal. Y vamos a liberar a este tlacuache. Y vamos a liberar a este tlacuache. Aquí ya no se vive. Gracias.